Ya viene lo bueno Se siente muy lento Estoy en el vuelo Me siento contento Mis horas contadas La plumita ya anda Le doy un calor Se siente me voy Humo va volando Se nota que estoy quemando Carros deportivos En lo que yo ando Dos cincuenta y tres Hasta el dos cero seis Relajado manejando Como a mi me ven De dinero nunca lo saben en lo que ando Nunca presumido Nunca fue lo mío De lejos los miro Anda sin suspiro Yo ando en lo mío Los miro y me río Como apestoso Caído mi rostro Ojos bien rojos Parecen llorosos La gente critica No sabes de mi vida Hay muchos habladores Traen de mi nombre Humo va volando Se nota que estoy quemando Carros deportivos En lo que yo ando Dos cincuenta y tres Hasta el dos cero seis Relajado manejando Como a mi me ven De dinero nunca lo saben en lo que ando Nunca presumido Nunca fue lo mío De lejos los miro Andan sin suspiro Yo ando en lo mío Los miro y me río Voy bajando el vuelo Sigo contento Esto ya se acaba Y todo se aclara No estoy satisfecho Me pego otro vuelo Y esto es perfecto Lo prendo y me vuelo Yo ando en lo que 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 yo ando en lo